Música 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 Ate mkama na nyanukula mkufu na zarigo kuryo mfutirizi Zimbia na mayumba kangana gata kukutike kevilala Mose zisikate kanyirire ndio kenda koku sanja na njamu Hava chala banda gilite kumiziko hevizo kuhove zoru susu Na yate mana watu kamba seseo kumanyama sanja muamalako Mkulone ya negwira nyakuane uroku vuhu kakabanta uti Kekanzi zamu kwando kwa kukpari itu wa mahukuwa chachama Kizani ya ndu kakaroka tuko kundibia Kamu kakane mwala kakwevera Nesikutu kubikida vionu vietama Kaka vena kakwekwa moshulah Na wekomba neruchola ino mtwe Zamu mutufu kaya kuni kaya zita Puebera no monganga o ñamba tenaú Y a quemado por ñaú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!